Si usted está en busca de empleo y es residente de la zona suroeste del país, aliste su resumé pues el alcalde de San Germán, Isidro Negrón Irizarry, anunció que pronto estará inaugurando el parque acuático de su municipio y por consiguiente estarán comenzando con el proceso de reclutamiento. Ya contratamos el personal gerencial, vamos en la próxima semana a comenzar a contratar el personal que va a estar trabajando en el parque. La empleomanía en total van a ser cerca de 200 empleos que va a estar generando esta empresa municipal a un costo de 26.6 millones de dólares. No hay fondos estatales, no hay fondos federales, todos son fondos municipales. La construcción del San Germán Surf en Aquatic Park que comenzó para el año 2012 tuvo una inversión de más de 10 millones de dólares y es la primera empresa municipal con fines de lucro. El alcalde aseguró además que este parque se convertirá en una inyección económica para el turismo de la región oeste de Puerto Rico. Que sospeden en Rincón, que sospeden en Aguadilla, que vengan un día aquí, el resto de días van a cualquiera de estos lugares, van a las cascadas, van a la pista de patinaje. La idea es que esto sea porta del sol de verdad, no porque turismo lo haya hecho, sino porque lo hicimos en los mismos municipios. Pero por otra parte han surgido fuertes críticas contra los alcaldes que han construido en sus municipios lugares recreativos que utilicen agua. Pues el aumento en el costo de este servicio ha golpeado a los ciudadanos y actualmente varias zonas del país están bajo un plan de racionamiento. No va a haber problema con el agua, una vez estas llenen, no hay que vaciarla. Y le vamos a pagar a la autoridad de productos alcantarillados por el consumo del agua, como ya también estamos conectados con permiso al consumo de luz. Se espera que para antes del 15 de junio de este año, el San Germán Surf en Aquatic Park esté abierto para el público en general y estará operando todo el año.